Clínica Nova patrocina este espacio. 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 Y seguí con un curso, bueno, estoy siguiendo con un curso de maquillaje y súper feliz. Esto es lo que me encanta a mí. ¿Qué te aporta a ti el mundo del maquillaje? Pues yo sé que la gente dice que en casa el herrero cuchillo de palo, pero yo salgo como una puerta atada hoy día. Me da igual que sea Marta, es que yo me pongo mi pintalabio en morado, que es que a mí me da igual. Y qué me aporta, es que para mí es felicidad. O sea, la gente dice, es que te gusta verte guapa, es que no, no. O sea, claro, me gusta verte guapa como a todas, pero es que yo disfruto el proceso de maquillarme, yo disfruto maquillando a la gente, esos momentos de estar en la vida de una novia, porque es que estás en momentos felices, en la vida de novia, de madrina, de momentos muy bonitos, que es lo que me gusta a mí. Yo de pequeña era muy Disney, bueno, sí que soy muy Disney. Que sigas bodas, que sigas princesas. Pues para mí esto es un mundo de princesas y lo disfruto como una enana, vamos. Que para ti esto no es un trabajo, para ti esto es disfrutar. Para mí es vocacional total, esto yo lo disfruto. Yo lo disfruto maquillarme y maquillar. Es una pasión. Bueno, y esto, ¿cómo se enfoca también en redes sociales? Porque a mí me ha llamado la atención que te hayas descubierto esto por medio de YouTube. Claro, o sea, me tocó una etapa en que bombardeaban las youtubers de belleza, todo era... Me tocó esa etapa entonces. Claro, incluso yo he llegado a subir mis fotos y demás y es que, claro, o sea, yo desconocía el maquillaje porque yo creo que hay muy poca información. O sea, a ti te dicen que quieras ser bombero, astronauta, policía, que quieras ser... Pero nadie te dice que quieras ser maquillador, que quieras ser bailarín, que quieras ser... Parece que el mundo artístico está un poco más de lado y debería haber más información. Gracias a YouTube hay bastante información y podemos empezar a aprender. Porque de hecho no hay ni titulación oficial de maquillaje. Entonces pues tendremos que andar con cursos y demás, pero bueno, que a quien le gusta, puede. ¿Y aquí en Córdoba cómo es el mundo del maquillaje? Pues aquí hay eventos de bodas, madrinas y tal. O sea, en Córdoba realmente hay pocos eventos de alfombras rojas. Pero ya te digo, a mí es que me da igual maquillar una famosa que es una de un pueblo que no conoce a nadie. Yo veo esa sonrisa, veo esa persona feliz de que la han maquillado y que vas a ser feliz en el día de su boda. Y un poquito gracias a ti, para mí me llena muchísimo. ¿El maquillaje puede cambiar la vida de una persona? El maquillaje puede cambiar la vida de una persona. Yo no estaría hoy frente a una cámara, personalmente. Y la gente pues tiene muchísimos complejos y es verdad que los complejos hay que superarlos. Pero muchas veces, cubriéndolos un poquito, aprendemos a querernos más. Yo he salido en una cámara sin maquillaje, yo no habría salido en una cámara sin maquillaje. Te aprendes a quererte a ti misma con y sin maquillaje. Aprendes a ver lo bueno y lo malo. No es todo malo en ti, no es todo al contrario. Aprendes a decir, oye, pues mírate, no os pongo los apañados por los labios, no sé qué. No es todo, tengo unos ojos pequeños, que no tengo pestañas, que no sé qué. Aprendes a valorarte a ti misma maquillándote y cuando te maquillan. Me encanta, es que todo lo que te diga va a ser bonito. Hay que gastar mucho dinero para tener un buen arsenal de maquillaje. Hay que gastar mucho dinero. Igual que un fotógrafo o cualquier persona que quiera tener un buen material con el que ha trabajado, hay que gastar mucho dinero. Un fondo de maquillaje te cuesta unos 30 euros perfectamente y tienes que tener... ¿Para maquillar o para maquillarte a ti misma? ¿Te refieres? De las dos maneras. Para maquillar, ármate bien de euros porque... Y para maquillarte a ti misma realmente puedas empezar con productos low cost y añadiendo y lo que te va bien, vas invirtiendo más y tal. Entonces, eso sí es más poco a poco. Si tú quieras trabajar de maquilladora, abre la lucha. Me encanta, abre la lucha. Para una misma, como tú dices, el tema low cost, ¿cómo lo ves tú como profesional también? ¿Hay productos buenos y baratos? Hay productos buenos y baratos. Yo, vamos, en mi equis, tengo un producto de Maybelline que es el fijador S de Aceja, que te puede aportar lo mismo que uno de buena gama. ¿Qué pasa? Que para los productos normalmente, con una base, incluso un colorete, hay productos que necesitan calidad. Y es verdad que a uno de bajo coste, pues te lo va a aportar por el momento, pero no te va a aportar ni la pigmentación, ni la durabilidad, ni te va a quedar igual que uno profesional o de alta gama, incluso. Bueno, pues ahora nos va a enseñar tu kit, ¿no? Sí. Para que podamos nota y que sepamos cuáles son esos productos básicos que sí que debemos tener. Sí, vale. Bueno, pues si queréis empezamos por el rostro. Y imprescindible, lo que he dicho antes, la crema hidratante y tal, una prebase. Una prebase va a hacer la diferencia total en tu maquillaje. Te va a aportar durabilidad, te va a hacer un efecto liso de la cara que dices, Dios mío, ¿dónde está mi granita? Y te va a venir genial. Y luego, de bases de maquillaje hay de muchísimos tipos. Las podemos encontrar de cobertura más ligera como esta y las podemos encontrar de alta cobertura como esta, que son las que usan las drag queens incluso. Ya depende de lo que busques y el tipo de piel que tengas, porque tienes que conocer también tu tipo de piel, si es seca, si es mixta, si es grasa, si quieres mucha cobertura, si lo que quieres es ligera. Por ejemplo, las novias prefieren poca cobertura, esta sería ideal. Tú, para tu día a día, lo que yo... Obviamente no vas a tener 40 bases, ya lo que busques. Pero lo que yo aconsejo es una base de cobertura media, que la puedas restar cobertura utilizando una esponja, incluso para las manos, y si la quieres de mayor cobertura, utiliza un pincel y la tienes de mayor cobertura. Y así juega como tú quieras, te puedes aplicar menos productos y tienes una base de poca cobertura o te la aplicas con pincel dos capas y tienes una de alta cobertura. Luego, correctores de ojeras, que ya, como he dicho antes en el tutorial, no son solo para cubrir las ojeras, sino para dar luz al rostro. Es imprescindible. Polvos matizadores. Los tenéis también compactos, ya eso como prefiráis. Es verdad que estos os van a dar mayor juego a la hora de utilizarlos. Incluso podéis hacer la técnica del baking, que consiste en dejar el polvo un ratito en el rostro para que incluso consiga mayor cobertura. Y, bueno, pues unos polvos bronceadores. Serían también un producto bastante necesario para el kit. Ya que yo recomiendo una base que sea tu tono, incluso un poquito más clara de tu piel, y tú ya con el polvo bronceador te das un poquito de vida y va a quedar muchísimo mejor que si directamente utiliza una base oscura. Bueno, hay muchísimos, hay lápices, hay de todo. Pero yo he traído una pomada que te va a dar mucha cobertura, incluso te fijas los pelitos de las cejas. Y tenéis también, más para el día a día quizás, o para quien tengáis las cejas muy tupidas, un producto que es como una especie de máscara de pestañas para las cejas. Viene con su pupillancito, este en concreto tiene color y fija. Y si lo único que queréis es un look natural, pues también lo podéis encontrar sin color, para fijar los pelitos, transparente. Eyeliner, eyeliner hay de mil tipos. Yo he traído lo mismo, uno en pomada y uno en boli. El de pomada con nuestro pincelito de eyeliner. Esto es genial, si tenemos que maquillar a más personas, es más higiénico, ya que lo podemos desinfectar. Y utilizamos un pincel que lo desinfectamos también. Y esto es muchísimo más cómodo para usarlo tú, ya que te va a dar mayor precisión. Y este en concreto de esta marca es ideal, la verdad. Es carito, pero vale la pena. En sombras. Bueno, estos de aquí son coloretes y estos modeladores. Todo lo demás son sombras. Hacer una sombra tú imantada, pues que tú compras los colores que tú quieres. No necesitas ni siquiera que sea de este tamaño. La puedes comprar un cuarteto de ocho sombras, lo que tú quieras. Tú te vas comprando tus sombras de los colores que tú quieras, los que vas a utilizar, y no tienes la necesidad de comprar una palita ya hecha con colores que no quieres. Que te quieras quitar de problemas y de decir es que yo no sé si estoy empezando, no sé qué colores elegí, tal, quiero probar. Pues compras una paletita que ya viene hecha con sus colores. Y recomiendo esta concretamente porque tiene unos colores, una gama perfecta. Tiene colores cálidos, colores fríos, tiene colores más intensos, tiene brillo, tiene su negro. Tu sombrita para matizar, tu brillo, lo tiene todo. Ya cada uno que elija lo que mejor le venga. Tema. Perfiladores de labios. Muy necesario. Tú te quieres maquillar los labios, perfílate los labios. ¿Por qué? Porque esto nos va a aportar durabilidad en el labial. Nos va a... Bueno, este es negro, este es de ojos. Nos va a definir el labio. Nos va a ayudar a que no se nos vaya a la hora de comer y tal. Que evidentemente se te va a ir, pero con esto va a ir mucho mejor. Un lápiz de ojos negro también es necesario. Incluso si al principio no quieres comprar eyeliner y te quieres ahorrar el eyeliner con este producto te puedes hacer tú también tu línea perfectamente. ¿Qué más? Labiales. Estos son los que yo recomiendo en un kit esencial. Un gloss, un brillito que puedes aplicar encima de cualquier otro producto de labia. Un labial rojo. Un labial rosa. Ya si lo quieres más frío, más cálido. Y un labial color piel. Nube. Que está tan de moda ahora. Estos son los tres colores necesarios que necesitas en tu kit porque con esto ya vas a tener para cualquier look y vas a estar ideal de la muerte. Que luego te guste un morado, un negro, un amarillo, ya te lo compras, pero imprescindibles son esos colores. Luego, ¿qué más? Coloretes. Pues podemos optar por comprar un colorete individual del color que queramos o si estás empezando con tu kit y quieres tener varios coloretes y varios productos en un mismo kit, pues tienes una paletita de colores, te la compras y te quitas de problemas. Tienes tu coral, tienes tu rosita, buscas un poquito de variedad. Incluso aquí tienes un poquito para broncear y modelar el rostro si lo necesitas, te lo ahorras y sales bastante a cuenta. ¿Qué más? Bueno, esto es un cacao. Realmente es por el tema de la hidratación. Igual que lo comenté antes con el rostro, hidratar el rostro es muy importante, pero también nuestros labios. Nos hidratamos el rostro, nos hidratamos los labios, ya empezamos a maquillar y luego retiramos el cacao y el labial va a estar muchísimo mejor. Bueno, nuestro rizador de pestañas, como comenté también en el tutorial, que nos va a elevar muchísimo las pestañas, incluso nos puede llegar a dar un efecto pestañas postizas si hay una buena pestaña y se puede evitar tener que poner una pestaña postiza que yo, por ejemplo, debería ponerme, pero no me pongo porque no quiero. Y bueno, tema iluminador, tema iluminador, no es un imprescindible, chicas, lo siento mucho, sé que está muy de moda, sé que os encanta, pero el iluminador no es un imprescindible, lo enseño para que veáis uno que es bastante bonito, pero no es un imprescindible porque es que podemos perfectamente comprarnos un colorete con brillo como es el que he enseñado antes y nos da el efecto de iluminador. ¿Y qué pasa también con el iluminador que da muchísimos problemas? Si no colocas la cantidad justa, si no lo difuminas bien, te va a dar un parchetazo y encima se puede ver hasta el grisáceo mezclado con la base. Yo prefiero mil veces utilizar un colorete grisado y nos va a dar el efecto iluminador glow que nos gusta en el pómulo sin tener la necesidad de comprar otro producto y además es que da problemas, la verdad. Y bueno, yo creo que ya está. Esta paletita también la quería enseñar para modelar el rostro y broncear e iluminar. Pero ya digo, ya depende de cómo lo hagáis. Si os lo queréis comprar individual, si os compráis una paleta más completa que ya tiene colorete y bronceador. Yo simplemente he traído varias opciones para que elijáis la que más os guste y bueno, pues eso es todo. y bueno, lo hagáis la que más os guste ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!